Proteger IPS, protección y seguridad para usted Hola amigos de Proteger IPS, hoy les contaremos a detalle como se lleva a cabo un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz generado por los centros de reconocimiento para conductores para aquellas personas que desean certificarse legalmente aptas para conducir un vehículo El certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz es un documento legal que expiden los centros de reconocimiento de conductores mediante el cual se certifica ante las autoridades de tránsito si una persona o aspirante a refrendar, recategorizar o expedir la licencia de conducción tiene la aptitud para conducir un vehículo automotor La expedición del certificado está reglamentada por la resolución 217 de 2014 y por los anexos de la resolución 12.336 Esta nos da las pautas y los procedimientos para la expedición del certificado de aptitud mental, física y de coordinación motriz Todo el proceso inicia con la asignación de una cita para ir a realizarse el examen Ya después de esto lo que se hace es ingresar al paciente e iniciar el proceso de evaluación Los profesionales de cada área deberán hacer las pruebas Estas incluyen pruebas médicas, pruebas psicológicas, pruebas de valoración visual y pruebas auditivas Todas estas se deben realizar para la expedición del certificado Puntualmente las pruebas que se le van a realizar al aspirante son cuatro Dentro de estas encontramos Uno, la evaluación de la capacidad mental y de la coordinación motriz Dos, la evaluación de la capacidad visual Tres, la evaluación de la capacidad auditiva y finalmente la capacidad física general Terminando estos exámenes obtenemos el informe Y con él vamos a continuar el proceso de certificación Este proceso lo realiza el médico certificado Va a valorar todos los resultados Y si cumple con la norma, con la resolución 217 de 2014 Y los anexos de la 12.336 Se va a expedir el certificado Con este certificado se va a seguir el proceso Para la obtención de la licencia de conducción Este certificado tiene un tiempo de validez de 60 días calendario Durante el cual el aspirante puede continuar el proceso de expedición de su licencia En la prueba psicológica nosotros que realizamos Las evaluaciones de la capacidad mental del evaluado Y la capacidad motriz que tiene el evaluado Para ejecutar la acción de conducir Después de realizar la identificación del evaluado Se le van a aplicar dos pruebas ¿Cuáles son esas pruebas? La primera es la de personalidad Se llama TEPSICON Está avalada por el Ministerio del Transporte Y va a evaluar tres aspectos importantes El coeficiente intelectual La personalidad Y el consumo de sustancias psicoactivas ¿Por qué se evalúa esta parte? Para mirar si la persona contesta De una forma coherente Si la persona puede responder rápidamente Si la persona está enfocada en la realidad Si tiene todo el proceso espaciotemporal Si realmente sabe quién es Y cómo se comporta Luego de realizar esta prueba del TEPSICON Vamos a hablar de la prueba de motricidad Que el área de psicología valora la parte mental y psicomotriz del candidato En esta prueba vamos a evaluar cinco áreas Que son muy importantes para la conducción Estas cinco pruebas se llaman Atención concentrada O atención a la monotonía Las otras son reacciones múltiples Relación referente a la actividad del frenado Vamos a hablar de la parte bimanual Y vamos a hablar de la parte de percepción de velocidad Todas estas cinco pruebas Lo que van a realizar en el candidato Es valorar la parte motriz Atención, percepción, concentración y memoria Que es lo que se requiere y lo que se necesita Para realizar toda la prueba de conducción O el acto de conducción La capacidad visual Si para alcanzar la huesa visual requerida El paciente necesita utilizar sus gafas Se debe ir al examen y hacer la evaluación Con la mejor corrección visual que el paciente pueda tener Para evaluar el examen Se deben realizar los siguientes test Entre los test encontramos la agudeza visual En visión lejana y visión clóxica En el cual podemos determinar Que la agudeza visual es la capacidad Del sistema visual para detectar y discriminar Detalles de un objeto También encontramos el campo visual Que es el área total donde se pueden ver los objetos También se evalúa la sensibilidad al contraste Que es la capacidad para discriminar un objeto En el fondo donde se encuentra situado A su vez también se evalúa la recuperación En candilamiento Que es la forma de adaptarse a la pérdida de iluminación Y la recuperación También evaluamos la discriminación a colores Estereopsis en visión En profundidad O en tercera dimensión A su vez se evalúa El balance muscular de los ojos Del sistema motor Para determinar si el paciente Tiene algún tipo de desviación O extravismo También evaluamos el examen externo Entre párpados y córnea Y asimismo Se finaliza el examen Por último En la prueba Se determina si el aspirante Es acto Sin o con restricciones Conducir con lentes Si hay algún tipo de remisión Se solicita para algún reporte favorable Sobre la mejoría de la condición visual Si el paciente no aprueba Es porque no es apto Y no cumple con los parámetros De la aprobación Según la resolución El examen audiométrico Es una audiometría Lo realiza un fonaudiólogo O un audiólogo específicamente ¿Qué evaluamos en ese examen audiométrico? Vamos a mirar los niveles mínimos de audición O sea, cuál es el nivel Que esa persona escucha Y lo contrastamos pues Con lo que nos indicaría Si es uno está normal O una serie de pérdidas auditivas Dependiendo del grado de esa disminución auditiva Se evalúan De la frecuencia 250 A la frecuencia 8000 Y tenemos cada uno de los decibeles Que es, podríamos decirlo así El volumen O sea, la intensidad con la que se va a pasar el estímulo Y podemos evaluarlo hasta 120 decibeles La norma específicamente me indica una cosa Me indica que si la persona está normal Pues no tiene ningún tipo de restricción Ninguna característica Sino que puede refrendar o tramitar su licencia En el dado caso de que tengamos una pérdida auditiva leve Que es, que esté superior a 25 decibeles La norma me indica que tiene una restricción De que debe realizarse exámenes anuales Así como en la parte visual nos dice Que debe utilizar lentes En este caso me dice Si la pérdida es entre 25 y 40 decibeles Debe hacerse exámenes anuales Para garantizar que esa pérdida Se mantiene en ese nivel Las pérdidas auditivas no se recuperan En la mayoría de los casos Solo cuando son temporales Después nos siguen las pérdidas moderadas Que son entre 40 y 60 decibeles En ese sentido me indica Que la persona además de requerir De una ayuda auditiva Que sería un audífono en este caso Debe realizarse exámenes semestrales Eso es tanto para las categorías De servicio particular y moto A1 hasta la B1 Como para las de servicio público Y demás categorías ¿Listo? Ya la pérdida severa me indica Que además del audífono De su ayuda auditiva Sus controles anuales Requiere unas adaptaciones propias Al vehículo Específicamente en la parte de espejos Para que complementen Y apoyen esa reacción Y ya cuando tengamos una profunda Pues entonces serán Como tal no podrán acceder A la licencia de conducción Eso específicamente Frente al proceso De evaluación audiométrica Después de que el candidato Ha realizado los exámenes De psicología Optometría Y fonobiología Procede a la revisión Por el médico evaluador El médico evaluador Puede ser un médico general O un médico internista Según la resolución 2017 del 2014 En el procedimiento Del médico evaluador Como el de medicina general Se procede Inicialmente Con una anamnesis La cual consiste En conocer Los antecedentes Del candidato Estos antecedentes Pueden ser personales Pueden ser personales Quirúrgicos Quirúrgicos Medicamentos Empezar Medir al candidato Realizar la toma De los signos vitales La tensión arterial La frecuencia cardíaca La frecuencia respiratoria Y se procede así A hacer el examen Céfalo-caudal ¿Cierto? Tratando de encontrar Patologías Que impidan tener La aptitud Psicomotriz Para la conducción Del vehículo Luego de realizar Terminar el examen Céfalo-caudal De hacer el análisis De los signos vitales Los antecedentes Se revisan Los exámenes anteriores Se revisa Cómo se encontró En fonodiología Cómo le fue Al candidato En las pruebas De psicología Y cómo está la visión Según la valoración De optometría Luego de tener El conjunto De todos esos Signos Síntomas Y esos valores Hallados Se procede A la determinación De si el candidato Tiene o no La aptitud Para conducir Automóvil Finalmente Después que el paciente Termina todas las pruebas Pasa al consultorio Con el médico certificador Este es un profesional Especializado En el proceso Lo que va a hacer Es evaluar Cada una de las pruebas Y verificar Si las cumplió A cabalidad En caso de cumplirlas 100% Va a generar Un certificado De aptitud Sin ninguna restricción En caso de presentar Algún déficit En una de las pruebas Se van a generar Aptitud Con restricciones Estas restricciones Son específicas Y están definidas En la resolución 217 de 2014 En su anexo Posterior a esto Lo que se va a hacer Es cargar el examen A la plataforma Del RUM Que es el Registro Único Nacional de Tránsito Y finalmente Se va a imprimir El certificado Que se entrega Al paciente Y tiene una validez De 60 días Tiempo en el cual Puede acercarse A continuar el proceso Para expedir La licencia De conducción Si desea Realizarse Este examen Para certificar Su capacidad De conducción Recurra A un centro De reconocimiento Para conductores Como Proteger IPS Que se encuentra Acreditado Por la ONAC Habilitado Por la Secretaría De Salud Y regulado Por el Ministerio De Transporte Puesto que De un conductor Al volante Depende La seguridad Y la vida De usted De su familia Y de todos aquellos Que nos movilizamos Diariamente Por las calles Ahora los invitamos A que se suscriban A nuestro canal De YouTube A que le den like A este video Y lo compartan Y nos sigan A través de todas Nuestras redes sociales Que aparecen en pantalla Para que se mantengan Informados Con todos los contenidos Y los servicios Que Proteger IPS Trae para ustedes Proteger IPS Protección y seguridad Para usted Protección y seguridad Para usted Protección y seguridad